La Unión Europea cree que serán necesarios más de 180 mil millones para financiar la descarbonización de la economía hasta 2030. Y obviamente en ese contexto la banca tiene un papel fundamental. Por un lado de forma indirecta a través de las actividades que financiamos y de forma directa a través de nuestra propia actividad y de lo que también consumimos. En ese sentido hay un movimiento claro que es el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles que en el año 2018 lanzó la Unión Europea que tiene tres objetivos básicos. Uno es la reorientación de los flujos de capital y en ese sentido ¿qué estamos trabajando en banca y qué llevamos tiempo haciendo? Pues obviamente tenemos un plan de gestión responsable en el que se incorporan todos los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y dentro de ese plan tenemos previstas cuestiones, acciones, proyectos y uno de ellos era crear una gama de productos y servicios para lo que es el consumidor retail. Obviamente somos un banco retail, no podemos olvidarnos de esa parte. Hace ya varios años sacamos el préstamo consumo sostenible, consumo responsable, que lo que hace es financiar a aquellas personas, a aquellas pymes o a aquellos autónomos que quieren cambiar sus coches por coches con tecnologías limpias. Como pueden ser coches híbridos, coches eléctricos y demás. Y también queríamos favorecer todo el tema de las reformas en la casa desde el punto de vista de la climatización y también todo lo que tenga que ver con el impacto ambiental positivo. Por otro lado, sacamos también hace dos años en la parte más de Asset Management el Fondo Futuro Sostenible. Además fue un fondo bastante novedoso porque no solo tenía en cuenta los criterios ASG, es decir, tiene parte también de actividades de exclusión, se excluyen aquellas empresas que de alguna forma puedan vulnerar derechos humanos y demás, pero también favorece lo que son los criterios de integración. Y además impacta favorablemente en siete objetivos de desarrollo sostenible, entre los que están la desigualdad, la pobreza, la sanidad. Seguiremos avanzando en ese plan, en crear productos, servicios, no solo porque nosotros estamos convencidos de ello, sino porque cada vez más hay un consumidor que demanda cosas distintas y que está más preocupado por lo que pasa en el entorno y por lo que pasará en un futuro. Hay otro punto, hay otro objetivo que también tiene en cuenta ese plan de finanzas sostenibles, que es toda la incorporación de la sostenibilidad en los riesgos. Y obviamente nosotros ahí también estamos trabajando en ello. Tradicionalmente la banca ha venido incorporando riesgos de carácter económico únicamente, pero nos hemos dado cuenta que hay muchos de los riesgos que pueden impactar en la cuenta de resultados que no solo son económicos, son sociales y son medioambientales también. Así que estamos trabajando en una taxonomía de riesgos en los que vamos a incorporar también, y estamos incorporando ya la parte de riesgo reputacional, la parte de riesgo ambiental y riesgo social. Y luego hay otra parte importante que es el tema de la transparencia y la sostenibilidad, que es otro de los puntos, es el tercer punto en el que incidía el plan de acción de finanzas sostenibles. En cuanto a transparencia tenemos muy claro que cada vez publicamos más el grado de avance que tenemos tanto en nuestros planes como el de gestión responsable, como en todo lo que vamos haciendo, no solo porque es una demanda incluso de la propia ley, de la última ley de información no financiera, sino porque entendemos que es una forma, todo lo que publicas, de comprometerte con el entorno al hacer público ese compromiso. Y creemos que es una parte fundamental. Obviamente seguiremos pensando en el día de mañana y seguiremos intentando incorporar todo lo que es los criterios ASG, tanto en los productos, servicios como actividades, sobre todo en la parte de asset management. Yo creo que el futuro está un poco también en que ya no tengas un producto con criterios ASG y otro no, sino que al final tengas todo con criterios sostenibles porque al final es el futuro de mañana, la sostenibilidad y el impacto positivo que puedas aportar en el entorno. Como vicepresidenta del grupo de entidades financieras, la verdad es que tengo que decir que estamos intentando aportar valor no solo al propio grupo en sí de las entidades financieras, sino al resto de grupos con todas las actividades que estamos desarrollando. Creo que es muy positivo el que no hayamos puesto solo el foco en la parte medioambiental, y que obviamente es una parte estratégica y está claro que es una emergencia, pero tenemos en cuenta que tenemos que seguir poniendo el foco también en esa parte social y en esta parte de buen gobierno corporativo.